Angélica María Y que aún conservo aquellas migas flores Con el aroma fresco de aquellos viejos sabores Aunque no volvemos a empezar Y borramos todos los errores Nunca vuelve dejante de amar Angélica María de mis amores Yo es activo y triste me dejaste Ángel María de mis amores Pero cuando tú me despecaste Ángel bello ramillete a flores Porque no volvemos a empezar Y borramos todos los errores Nunca vuelve dejante de amar Ángel María de mis amores Yo quiero que tú sepas Ángel María María Que todavía te quiero Y continuaría la vida Y que aún conservo aquellas migas flores Con el aroma fresco de aquellos viejos sabores Porque no volvemos a empezar Y borramos todos los errores Nunca vuelve dejante de amar Ángel María de mis amores Ángel María María Ángel María María Ángel María María Ángel María María